Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí con nosotros en nuestro panel sobre cómo las microfinanzas y las micro franquicias se complementan en la lucha contra la pobreza. Quiero primero que nada pedirles disculpas por el retraso, tuvimos un problema técnico que finalmente ha sido resuelto y quiero comenzar por presentar a los panelistas que me acompañan aquí. Primero tenemos al señor Luis Fernando Sanabria, gerente general de Fundación Paraguaya en Paraguay. Tenemos a Magdalena León de Fundes México, ella es la directora de proyectos de micro franquicias en Fundes. Tenemos al señor Miguel Vázquez, gerente de BOP de Nestlé en República Dominicana. Tenemos también a Mercedes Canalda, presidente ejecutiva de Banco Adopén en República Dominicana. Y Jonathan González, que es el coordinador de desarrollo comunitario y alianzas de Vision Fund en México. Y yo soy Aminta Pérez Gold del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. No sé cuántos de ustedes ya están familiarizados con lo que son las micro franquicias. Los que han oído hablar del término, se levantan su mano para tener más o menos una idea. ¿Alguno ya ha trabajado en proyectos específicos de micro franquicias? Bueno, yo quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que son las micro franquicias. Es un modelo emergente que surgió aproximadamente al principio de la década de los 2000, dirigido a generar oportunidades de negocios para gente de la base de la pirámide. Básicamente a través de la distribución de bienes y servicios en comunidades de bajos ingresos. Son modelos de negocios sencillos, de fácil operación y de baja inversión. Y tienen cinco actores fundamentales. Por una parte, el microempresario, que es una persona de la base de la pirámide y que es la que definitivamente arranca el proceso de distribución de estos productos, bien sea a través de un formato pequeño de tienda o a través de ventas puertas a puerta. También tenemos que tener por detrás una empresa interesada en distribuir sus productos en la base de la pirámide. También tenemos un componente vital, que es la parte de las micro financieras, que son las que proveen el financiamiento para el lanzamiento y la operación de estos pequeños negocios. También forma parte del modelo las ONG, ya expertas en estos temas de desarrollo empresarial, para los cuales, digamos, generan toda una oferta de servicios, de creación de capacidades para asegurar que estos pequeños negocios sean definitivamente exitosos. Y también tenemos a las comunidades que también son beneficiadas con este tipo de modelos porque finalmente tienen acceso a productos que a través de los canales tradicionales, pues no les es posible. Nosotros en esta búsqueda, pues dentro del mandato del FOMIC, básicamente de reducción de pobreza y desarrollo económico, especialmente del sector privado, pues siempre a la búsqueda de modelos, comenzamos a revisar estos modelos que ya estaban implementados fundamentalmente en Indonesia. Fundación Grameen tiene uno que es el Mobile Village y había la iniciativa de Vision Spring, hubo también alguna iniciativa de FAMILC en Ghana. Pero sin embargo, cuando nos dimos cuenta de que en Latinoamérica también habían algunas cosas incipientes, como por ejemplo en el caso de Fundación Paraguaya, que ya había empezado a explorar algún tipo de modelos de microfranquicias y de microdistribución, y también Nestlé, que ya tiene como aproximadamente ocho años en el tema, tratando de llevar sus productos a la base de la pirámide. Es un proceso largo, pero ya ustedes van a ver lo que se ha logrado. Sin embargo, en el proceso de adaptación de estos modelos a Latinoamérica, nosotros tuvimos que hacer una pequeña modificación. La mayoría de los modelos existentes eran básicamente dirigidos a la parte social, tenían un impacto social bien establecido, sin embargo la parte económica no estaba tan bien manejada. Para nosotros en el FAMILC, así como también tomamos riesgo y asumimos el desarrollar modelos innovadores, es muy importante la sostenibilidad. Entonces, en este traslado de estos modelos a Latinoamérica, estamos haciendo mucho énfasis en garantizar que estos proyectos sean sostenibles económica y socialmente. Entonces, nuestro primer socio en esta línea de acción del FAMILC, en el término microfranquicia, fue precisamente Fundación Paraguaya. Y lo muy curioso es que la iniciativa no viene de una empresa, sino que viene de una microfinanciera el interés de llevar adelante proyectos de este tipo. Yo quisiera que por favor él nos pasara el video número uno, que muestra la experiencia de Fundación Paraguaya. Sigo hablando, por favor. Disculpe. Bueno, no sé si tú quieres comentar un poquito de Fundación Paraguaya mientras tanto. La Fundación Paraguaya es una organización que trabaja en microfinanzas desde hace 30 años, pero nos gusta hacer microfinanzas a la antigua. Creemos que inclusión financiera es una herramienta poderosa, imprescindible, pero insuficiente para eliminar pobreza. Nosotros trabajamos para eliminar la pobreza que afecta a nuestros clientes. Hemos desarrollado una metodología que se llama el semáforo de eliminación de pobreza, que tiene 50 indicadores y las microfranquicias nos han ayudado a eliminar el primer indicador, la línea de ingresos de la familia. Muchos años hemos medido en microfinanzas los aumentos de ingresos de nuestros clientes y han sido 10, 20, 50 y 100 por ciento. Pero lo que realmente es importante es si el cliente está ganando por sobre la línea de pobreza o no. Ese es nuestro enfoque. Nosotros medimos, en Paraguay se necesita ganar 120 dólares por miembro de la familia por mes para no ser pobre. Si una familia de cinco miembros necesita entonces ganar 600 dólares. Si la familia gana 400 dólares, nosotros a través de las microfranquicias y otras herramientas que tenemos, le ayudamos a la familia a ganar los 200 dólares adicionales que necesita para superar su nivel de pobreza en el indicador ingreso. ¿Ahora sí? ¿Estamos listos? Fundación Paraguaya tiene 30 años de trabajo en Paraguay desarrollando soluciones innovadoras a la pobreza. El semáforo de eliminación de pobreza es una de esas soluciones. Buscamos operacionalizar el concepto de pobreza multidimensional que afecta a las familias. Para no ser pobre en ingresos en Paraguay, una familia necesita generar 120 dólares por mes por miembro de la familia. Digamos, una familia de cinco miembros necesita generar 120 dólares por 5, 600 dólares al mes para no ser pobre en ingresos. Si la familia genera 400 dólares, la fundación le provee herramientas para generar 200 dólares adicionales. El microcrédito es una de las herramientas, entrenamiento, emprendedor, otra de las herramientas. Y una herramienta fundamental son las microfranquicias. Pequeños negocios, llave en mano que se proveen a las familias, ya sea a la madre, al padre o a cualquiera de los hijos mayores de edad, para cumplir dos objetivos. Por una parte, generar recursos adicionales y por otra parte, solucionar otros indicadores de su pobreza. La microfranquicia de anteojos soluciona no solamente el problema de generación de ingresos de la familia, sino además el problema de salud visual de la comunidad, ya que la familia se dedica a vender anteojos para que otros miembros de la comunidad accedan a los mismos, cosa que normalmente no tendrían. Las microfranquicias nos ayudan a que nuestras familias pasen de rojo y amarillo a verde. Y dejen de ser pobres en el indicador de ingresos. Gracias a la Fundación y a ONLY, yo dupliqué mi ingreso y estoy mucho mejor. Yo me fui en San Lorenzo a capacitarme con la gente de ONLY y me dieron mi manual e hicimos el plan de trabajo. La marca ONLY es conocida porque se escucha, tiene mucha propaganda. Y yo cuando escucho, antes escuchaba y ahora digo que es mi propaganda porque yo también vendo ONLY. Mi sueño que yo tengo es tener mi propio local de ONLY. Hice mi semáforo, me autovalué y me salió que tengo que trabajar más para aumentar mi ingreso. Gracias a la Fundación Paraguay, ya logré obtener mi primer crédito para empezar Pituca. Pituca me entregó un shawl, un prendedor, un bolsón y unos catálogos para mostrarle a mi gente. Y también unos productos que vienen así con la marca de Pituca. Tengo un hijo de 14 años y para hacer más estudiar, porque cada día más el estudio es importante. Y con la ayuda de Pituca voy a lograr mi objetivo, con la venta que es accesible y barata y lindo. Bueno, esta es la experiencia de Fundación Paraguaya, pero ahora vamos a explorar un poco más sobre los modelos que ellos han desarrollado. En el caso de ustedes, ustedes no son empresas, ustedes les ha tocado negociar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llegaron ustedes a hacer este tipo de acuerdo con estas empresas que han decidido asumir el rol de micro franquiciador? Ustedes creo que tienen una experiencia muy única y a mí me encantaría que ustedes la compartieran. Yo creo que lo primero esencial en cualquier micro franquicia y para cualquier acuerdo es que esté orientado al mercado. No podemos pedirle a nuestros clientes que vendan cosas que no se venden o que el mercado no pide. Y no podemos pedirle a ninguna empresa ancla que entre a un mercado donde su producto no se va a vender. Entonces, esa es la esencia, me parece a mí, de toda negociación. Que sea un producto vendible, entendiéndose que haya demanda, pero que también haya capacidad del micro franquiciado de vender. En cuanto a nuestro enfoque de negociación con las empresas, al comienzo nos acercamos desde un punto de vista social. Ese es el gancho inicial que hemos enfocado. Pero teniendo claramente a la vista de que la relación de largo plazo tiene que ser comercial. Una empresa puede tener responsabilidad social empresarial, pero por tiempo limitado. Más todavía que las empresas anclas en nuestro caso, no son grandes empresas, sino que apenas medianas para Paraguay y pequeñas para otras partes del mundo. Esos han sido los elementos, yo creo, esenciales. Tener un producto vendible, entendible por nuestras clientas. Empezar con un enfoque social, pero tener claramente a la vista de que el enfoque final es comercial. Uno de nuestros micro franquiciadores, una de las empresas anclas, decían en otro video que tenemos, que hoy día las micro franquiciadas ya le representan una franquicia. Es decir, como si hubiera otorgado una franquicia. Las franquicias de este micro franquiciador están en el orden de 50 mil dólares de costo. Tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, 100 micro franquiciadas que ya están vendiendo por el volumen que le representaría al franquiciador haber abierto una franquicia del tipo habitual que maneja. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al caso de los amigos de República Dominicana, donde tenemos a Nestlé como empresa ancla y su socio estratégico Banco Adopén. Aquí el enfoque y la motivación es diferente. Aquí el punto de partida nace de una empresa ancla. No sé si Miguel quiere comentar un poquito los antecedentes antes de pasar a ver el video. Sí, gracias. Realmente esto ha sido una experiencia importante para Nestlé. Como dice Aminta, nosotros comenzamos en el 2006 con un proyecto en búsqueda de conectar la empresa con la base de la pirámide, tratando de entender cómo piensan, dónde compran, qué sienten, cuáles eran sus canales de comunicación, dónde adquirían los productos y cuáles necesidades nosotros podíamos detectar. Era una forma de entender todo el entorno comercial. En el proceso entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad de crear un nuevo canal de distribución que fuera de mano del mismo consumidor. Y en ese sentido entonces desarrollamos toda una estrategia que se llama Plan Barrio. Plan Barrio es una estrategia que compone varias iniciativas importantes, dentro de las cuales la ruta hacia el mercado de mano del consumidor se llama Club Barrio. Entonces Club Barrio se le suman otras iniciativas para fortalecerlas, como son los talleres de cocina, las charlas de nutrición. Entonces nos dimos cuenta que ponemos una combinación entre una parte puramente comercial de búsqueda de fidelidad de marca y producto hacia la creación de valor compartido. Entonces en ese trayecto, de aproximadamente el 2012, cuando nos acercamos a Dopen, cuando ya decidimos que teníamos que explosionar, o sea, desarrollar el concepto y llevarlo a más personas, a más hogares, nos vimos en esa necesidad, porque nosotros no somos, en principio dábamos crédito a las señoras para hacer la venta de los productos y luego nos retornaban los ingresos. Pero Nestlé no es un especialista en microcrédito. Nestlé es una empresa especialista en marketing, en desarrollo de productos, de marcas, de alta calidad, con una orientación a nutrición, salud y bienestar. Entonces, en esa búsqueda nos acercamos a Dopen, que complementaba perfectamente porque ellos están conectados con los sectores de bajos ingresos y fundamentalmente con mujeres. En este elemento de inicio, nosotros nos enfocamos en darle la oportunidad de crear microempresarios o pequeños empresarios a través de mujeres, mujeres emprendedoras. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque en nuestro país, casi igual que en todos los países de América, la mujer es la más marginada, la que tiene menos oportunidad de empleo y la que tiene muchas limitaciones. Y en ese sentido, también para nosotros, desde el punto de vista estratégico comercial, como decía, nosotros vemos esto como un negocio, no es una plataforma social, parte de una estrategia comercial y se vuelve, a su vez, una parte de apoyo a la creación de valor compartido, que es una estrategia y una política mundial de Nestlé. Entonces, si tomábamos las señoras, como somos productos de consumo masivo, leche nido, magui y otra serie de productos comestibles, ellas son la vía más auténtica para comunicarse con sus propias pares, para decirles cómo se usan los productos. Y eso le ha dado una fuerza a la iniciativa, que nosotros ya vemos esto como un plan estratégico de fortalecimiento, fidelidad de marca más que de venta. Fidelizando las marcas y al mismo tiempo, generamos la oportunidad de ingreso de estas personas que, como ustedes verán en el video, no tienen oportunidad sino a través de esto. Adopem ha sido un aliado importante en este proceso, porque han incluido un elemento, al momento de hacer nosotros el acuerdo, no solamente financian, sino que a través de su organización ONG, le dan la educación financiera. Nosotros damos la educación de ventas, de mercadeo de productos, y ellos dan la educación financiera. Entonces, eso es un complemento perfecto, porque las personas no solo están vendiendo productos, están agregando valor a su vida, están desarrollando otras iniciativas. Y nosotros complementamos todo esto con una parte muy importante para nosotros, que es la información nutricional. Sin ese elemento, es la parte en la que nosotros también agregamos valor a la relación, porque se le informa sobre los valores nutricionales, se le educa, se le informa a ellos y a su familia, y a los clientes que ellos le hacen las ventas. De manera que esta es la esencia de nuestro plan, que esperamos que pueda ser, a través de este foro, que a través del BID, pueda ser multiplicado en otros países. Ahora yo quiero escuchar la perspectiva de Banco Adopem cuando se les acerca, Nestlé. ¿Cómo vieron ustedes eso? Bueno, buenas tardes a todos. Adopem es una institución que tiene 32 años en el mercado, nace como una ONG y hace 10 años, además de la ONG, creamos un banco formal regulado. Yo creo que una de las características más importantes de Adopem como institución es la innovación. Adopem siempre anda buscando nuevas formas de llegar al cliente, de diseñar productos que puedan satisfacer las necesidades de estos clientes, especialmente a la mujer y especialmente a las personas más pobres de nuestro país. Al llegar Nestlé, como decimos los dominicanos, nos cayó como anillo al dedo. Pero ya nosotros hemos desarrollado algunas iniciativas, de hecho ya visitábamos lo que en otros países se llama como micro franquicias, como que tú tengo una pizzería y bueno, ya tú tienes ese mismo nombre, tú tienes que tener esa calidad, y ya empezamos a ver esos estándares. De hecho, empresarias nuestras de un sector específico hicimos una prueba y la empezamos a llevar a esas grandes franquicias internacionales para que dieran la organización, los estándares de calidad y aprendieran de esos elementos tan importantes en el crecimiento de un negocio. Cuando llegan a Nestlé, pues justamente fue un complemento importante, una empresa importante en la República Dominicana y en el mundo, y sobre todo cumplía varios principios básicos para un proyecto innovador como los que nos gustan en Adopeng. Primero era como acercar la gran empresa a la microempresa, el primer desafío. El segundo elemento importante es que estamos llevando calidad a los clientes. Cuando una persona se acerca con un producto Nestlé, a estas comunidades tan deprimidas, tan maltratadas, y que llega con un producto de calidad, tú como cliente te sientes satisfecho. Otro elemento es que no compite con otros clientes de la zona, del mismo banco o de la misma fundación o de Adopeng ONG, porque tú le das una capacitación, pero igual tú no vas al colmadero. O sea, no se crea esa competencia porque va a un segmento de la población que no atiende o con un producto que no le llega a ese colmadero. O sea, que fue un proceso muy enriquecedor para el cliente, para la institución. Nosotros aprendimos más del tema del marketing, del tema de llevar un producto de calidad, de acercar a esa gran empresa. Todavía yo creo que lo mejor, Aminta, es que hay todavía muchos desafíos que enfrentar. Yo pienso que estos programas se tienen que complementar con otros elementos que permitan potencializar. Adopeng atiende al 6% de la población económicamente activa de la República Dominicana. O sea, que tener un impacto así por millones de clientes que otros tienen en otro país, en un país pequeño como República Dominicana, puede tener un impacto verdaderamente importante en la calidad de vida de la gente. Entonces, otro desafío es llevar varias modalidades de lo que es micro franquicias. O sea, tener ese acercamiento que ya hemos tenido con Nestlé e irlo complementando con esas grandes empresas, Ancla, como alguno de ustedes mencionó. Y apertura de mercado, o sea, llevar calidad a estos clientes, llevar eficiencia, llevar mayor capacidad de consumo, crear riqueza. Así que pienso que lo más importante todavía está por venir. Estamos empezando a dar pininos, empezando a llevar este programa. Tenemos apenas dos o tres provincias en las que trabajamos, por supuesto las provincias de las más populosas del país. Pero todavía llevarla a las más remotas, a las más pobres, tiene que ser un desafío importante. Excelente. ¿Podemos ahora pasar el segundo video? Gracias. Gracias. En un entorno económico en el cual nos encontramos en República Dominicana, donde el 42% de la población es una población pobre, necesitamos buscar alternativas distintas de cómo generar la economía. Parte de esto es nuestro programa Plan Barrio. Plan Barrio realmente lo que hace es que reúne un grupo de personas, en este caso principalmente mujeres, que necesiten generar ingresos adicionales que normalmente no lo pueden hacer a través de un empleo regular. Le damos la oportunidad con nuestros productos, nuestro servicio y nuestra capacitación de crear su propia empresa. Muchas de estas mujeres son mujeres que son madres solteras y normalmente no tienen la oportunidad de hacerlo si no es a través del programa de Plan Barrio. Plan Barrio es un programa que queremos lograr que las mujeres dominicanas puedan impulsar la economía dominicana a través de esta venta de productos casa a casa. No tan solo eso, sino que permitimos que ellas se superen, que puedan entender que ellas son valiosas, que tienen la capacidad de tener su propia empresa y que a su vez puedan ayudar las comunidades en donde ellas residen. Desde el año 2012, Nestlé Dominicana, con la finalidad de darle mayor impulso al Club Barrio, decidió realizar una alianza con el Banco Adopén, institución dedicada a ofrecer facilidades de crédito a mujeres emprendedoras. Nestlé ha identificado una oportunidad de negocio al poder llevar sus productos de una manera innovadora y efectiva a comunidades de bajos ingresos, a través de una red de distribución basadas en micro franquicias. Adopén es una institución financiera regulada establecida en la República Dominicana, dedicada a las finanzas productivas. Desde el año 2012, ha implementado el proyecto de micro franquicias a través de una alianza con Nestlé Dominicana. Luego de identificar las necesidades de proveer financiamiento y capacitación al público meta para convertirse en micro distribuidoras y vendedoras, el Banco Adopén y Adopén ONG diseñaron los servicios financieros y educativos necesarios para lograr impactar positivamente en la calidad de vida del cliente. El Plan Barrio de Nestlé surge en el año 2006 como resultado de una investigación de Nestlé sobre los consumidores de bajos ingresos. Me motivó el deseo que llevo conmigo de alguna forma progresar, de alguna forma brindarle a mi familia, a mis hijos, algo más de lo que yo pude tener. El manejo de micro negocios es muy importante para mí. Nestlé Dominicana escogió el Banco Adopén luego de un análisis de determinar que era una institución especialista en microcrédito y a su vez agregaba valor a esas facilidades mediante la formación de cada uno de los micro distribuidores. He recibido muchísima capacitación por parte de Nestlé y ahora por la unión de Adopén, muy buena, excelente. Hemos aprendido a cómo manejar nuestros ingresos, nuestro propio negocio, cómo reclutar vendedoras, muchísimas cosas buenas que nos sirven para la ayuda de nosotros personales. He recibido mucha capacitación para el manejo del negocio. La labor de Adopén en este negocio es buenísima. Con esta capacitación de Adopén que nos dan a los micro distribuidores, también nosotros le transmitimos eso a la vendedora. La ventaja de este negocio es que uno maneja su propio negocio de una manera muy independiente. Uno aprende a manejar el dinero, a tener un autocontrol de lo que es manejar tu propio dinero. Un negocio bueno, es un negocio dinámico y lucrativo, donde nosotros aprendemos a desarrollar nuestra propia personalidad, donde tenemos ingresos de una manera independiente, que no somos empleadas de nadie, manejamos nuestro tiempo. En una segunda etapa, Adopén ha ofrecido la oportunidad a sus clientas que han demostrado responsabilidad y buen desempeño con sus créditos y que se encuentran laborando dentro del mismo segmento para desarrollarse como micro distribuidoras, garantizando de esta manera el retorno de la inversión a su empresa. Mi proyecto es avanzar más en el negocio, porque hasta que a través de mí otras personas también puedan negociar. Y yo me veo muy, muy grande en la inversa más grande, un empresario muy, muy grande. Nosotros como empresa en Nestlé, en este programa de Plan Barrio, queremos exponenciarlo más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Queremos lograr, hoy tenemos básicamente 500 mujeres que participan del programa y queremos llevarlo no a mil, no a dos mil, sino queremos llevarlo a 25 mil socias del programa para poder lograr a través de eso realmente fortalecer nuestra economía localmente dominicana y continuar tocando los corazones de las madres que necesitan ponerle comida a sus familias en las mesas. Este es otra evidencia de cómo nuestro modelo de valor compartido genera ingresos, desarrollo social y la posibilidad de crecimiento para todos los involucrados. Pero es importante tú salir y saber que tú tienes una vida buena. Si no quieres lograr algo en la vida, uno tiene que forzarse a trabajar. Tenemos que tener nuestro propio ingreso. Llegar a algo en la vida, la mano es no aceptarse a esperar que le lleven. Yo me siento muy bien porque yo soy prácticamente mi propia jefa. Hay que forzarse, el que quiere llegar tiene que forzarse. Hay muchas dificultades, muchas pruebas, pero podemos llegar y podemos fortalecernos. Conquitar un sueño, o sea, que el sueño se haga realidad. Porque no todo el tiempo pobreza, no todo el tiempo necesidad, no. Bueno, creo que es muy evidente los dos videos que hemos visto sobre definitivamente cómo sí hay una gran posibilidad de complementar las micro franquicias y las microfinancias. Ahora, aquí tenemos el caso de Fundes, que desde la perspectiva de ONG, pues no tiene ni empresa ancla y no tiene tampoco microfinanciera. Entonces, el reto, sin embargo, también creen en las micro franquicias y están trabajando duramente en su proyecto. Entonces, yo quisiera escuchar la perspectiva de Magdalena y cuáles han sido sus problemas tratando de establecer estas alianzas tanto con las empresas como con las microfinancieras. Gracias, buenas tardes. Bueno, Fundes es una organización de la sociedad civil. Es la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México. Lleva más de 10 años en el país, está presente en otros 7 países de América Latina y se dedica al fortalecimiento de las pymes. Y estamos ampliando nuestro core business al fortalecimiento de las mi pymes a través de la capacitación en gestión. Generamos capacidades fundamentalmente en los empresarios, en los pequeños y medianos empresarios. Nos venía muy al, como yo al dedo, la propuesta del proyecto hace un par de años que lo iniciamos y la búsqueda de alianzas fue fundamentalmente con tres tipos de actores diferentes. Con una gran empresa, con una pyme y con una empresa social. En el caso de la empresa grande, de la gran empresa, buscamos y encontramos como aliado a Maciza, que es nuestro aliado como franquiciante. Y digo nuestro aliado porque han apostado de manera conjunta en el reto de emprender una línea de micro franquicia que para ellos cumplía una necesidad. Y finalmente también cubrió una necesidad. En Maciza, bueno, si puedo contar una vez un poco los modelos, voy a aprovechar. Ya que tengo el micrófono en la mano, cuidado. Ese modelo es un modelo en el que la gran empresa utiliza cubrir un nicho de mercado. ¿A qué me refiero? Ellos producen tableros de madera sólida y MDF, pero cualquier ama de casa no puede llegar al placacentro, que es el centro de distribución a detalle, y solicitar el tablero que haga los cortes y tomar la manija o los tornillos o que le hagan el hoyito para poder armar en su casa, pues tal vez una mesa como esta, o un escritorio, o un librero, o un armario. Lo puedes hacer, pero un porcentaje muy bajo del cliente final está decidido a llevarse eso, todas las piezas a su casa y armarlos. Entonces, el modelo de micro franquicia es capacitar a jóvenes recién egresados de licenciaturas como arquitectura o diseño industrial, y esos jóvenes son los que cubren ese nicho de mercado, tanto para la empresa como esa necesidad social de recién egresado. No es exactamente base de la pirámide, pero en el caso de donde estamos, que es el Estado de México, y la zona conurbada de la Ciudad de México cubre una necesidad muy importante de empleabilidad, que ese es uno de los grandes objetivos que nosotros hemos encontrado en el desarrollo de las micro franquicias. De esta manera, ese aliado estuvo encantado y estamos experimentando con ellos, llevamos poquitas, están detonadas 11 micro franquicias y son unipersonales, si hablamos un poco del valor de la micro franquicia, el valor real de esta micro franquicia es de 45 mil pesos, alrededor de 4 mil dólares, que sigue estando un poco por encima de la media del valor regular de las micro franquicias, pero está resultando bastante motivante los ingresos que están generando los muchachos que ya están trabajando en este modelo. En cuanto a las alianzas, para este modelo, muy curiosamente y afortunadamente nuestro aliado es el gobierno del Estado de México, quien cubriendo el objetivo de empleabilidad ha apostado por financiarlas y financia más del 80% del valor total de la micro franquicia en el caso de estos jóvenes. Si al rato me vuelven a dar el micrófono, les cuento de los otros dos modelos que estamos ejecutando y en el caso de las alianzas es un tema particularmente interesante, hablando de otro tipo de empresas, como puede ser la pequeña o mediana empresa, que es otro de nuestros aliados y que detona otro tipo de micro franquicias, no solo de transformación y distribución como es esta, sino de producción y distribución como es la de Yolcán, que es la mediana empresa con la que estamos trabajando. Tú me dices. Pero respecto a la parte de las microfinancieras, los retos que han enfrentado para tratar de que algunas de ellas se entusiasmen con la idea y participen del proyecto, yo creo que también es bueno, así como vemos que hay ya microfinancieras que están convencidas y le están apostando, también conocer las posiciones de aquellas que no lo están tanto. Gracias. Nuestro reto aquí fundamentalmente ha sido el riesgo, el riesgo que se asume en probar. El proyecto prevé primero una etapa piloto, en la que en un número pequeño de micro franquicias detonadas, vamos sondeando los indicadores sociales en cuanto al aumento en los ingresos de los micro franquiciatarios. Este riesgo para las microfinancieras, digamos cuando el modelo no ha estado probado, no ha sido nada fácil, de hecho no tenemos como aliado ninguna microfinanciera y créanme que lo hemos intentado fuerte. No hemos tenido éxito, tenemos otro tipo de aliados para la subvención inicial en la apuesta de estos modelos de negocio, en pilotear. Hasta ahora no hemos tenido suerte y ha sido una cosa complicada. Nuestros aliados para la apuesta inicial en la etapa de pilotos son fundamentalmente fundaciones internacionales, además del apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos financiamiento en el detonamiento de las pequeñas empresas de distribución en los altos de Chiapas, que es una red de soluciones comunitarias, en los altos de Chiapas, financiada por la Fundación Kellogg. En el caso de nuestro aliado PYME, los aliados que están apostando en la comprobación del modelo como opción de negocio para disminuir los índices de pobreza en nuestros países, han sido, en el caso de México, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que está apostando por este modelo, y la Fundación Ford. Pero todavía no tenemos el acompañamiento de ninguna microfinanciera. La idea mía entonces era con el panel tratar de mostrar diferentes motivaciones, perdón, ¿quieren que cambiemos el micrófono? Las diferencias motivaciones que pueden haber para desarrollar este tipo de modelos de microdistribución inclusiva y de perseguir alianzas con microfinancieras. En el caso particular de Paraguay, están en un proceso, ya tienen dos o tres micro franquicias andando, están en vías de escalamiento, en el caso de Estrella Dopen, están en franco escalamiento, como vieron, la meta estimada en el contexto del proyecto nuestro no son 25.000. Nosotros tenemos una meta de 5.000 en tres años. Pero yo quería preguntarle a ellos que están en este proceso, y ahí nosotros estamos aprendiendo muchísimo con ellos, los retos que plantea el llevar esto a escala, porque una cosa es tenerlo en piloto, ya ustedes ya no están ni tan en piloto, ya están en una fase intermedia cuando ya tienen aproximadamente 600 mujeres, pero el llevarlo a 5.000, ¿qué grandes retos representa y qué nivel de coordinación se requiere entre Nestlé y Adopen? Bueno, primero, justamente, Amita, lo que tú acabas de mencionar, es necesaria una coordinación entre ambas empresas, tanto Nestlé, una empresa grande, con estándares internacionales, con mucha formalidad en su proceder, en todo el protocolo, y Adopen, una empresa, bueno, que viene de una ONG intensa, rápida, interesada y centrada en el cliente y en resolver. Entonces, hemos tenido un proceso de adecuarnos, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Esa alianza también ha llevado un proceso de aprendizaje, de respeto, de esa cultura, bueno, mira, hay otras empresas grandes en el país, pero vamos a afianzarnos con Nestlé, con esta buena reputación, con este buen producto, con este buen marketing, aprendamos y luego veamos qué más es posible para los clientes. O sea, es un desafío importante ese afinamiento de la relación y de la alianza estratégica entre ambas instituciones. Muy diferente, pero que al final, si buscamos el mismo objetivo, lo podemos lograr. Otro desafío importante, yo pienso a nivel ya más del producto en sí, tiene que ser a corto plazo, pues, buscar temas que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, con otros aliados estratégicos, como es el Citi, temas tecnológicos. Como con un teléfono inteligente, tú puedes pagar una factura, y lo hacemos con un proveedor, que sea un kiosco nuestro, un colmadero nuestro, le puedes pagar la Coca-Cola, que la Coca-Cola es cliente del CitiBank, y ese colmadero cliente de Adopeng. Entonces, hacemos todo ese círculo virtuoso de generar más economía de escala, más eficiencia, y todo eso lleva a un proceso importante y en las micro franquicias, pienso que eso tiene que ser un desafío. Otro tema importante es que las mismas empresarias nos enseñan muchísimo. Las empresarias que conocimos con Nestlé han sido un motivo de inspiración. Y aquí, en la reunión, yo le comentaba a la doctora que esas que ya conocemos y que se han desarrollado de una manera extraordinaria, tienen que ser como facilitadoras de otras. No es lo mismo tú saber que tú hacer. Y aunque tú sepas, solamente haciendo tú aprendes. Entonces, estos modelos que llevan y estas inspiraciones, o sea, hay clientes que te venden un millón de pesos, 28, 30 mil dólares al mes. Eso es impresionante. O sea, tú dices, pero bueno, ¿y cómo lo hacen? Entonces, que esa misma persona te puede explicar a ti, mira, y cosas que uno se queda impresionado, gente que nunca ha ido a la universidad, que te puede decir, mira, yo lo primero que hago es que cuando las recibo, le doy un mensaje positivo, veo si se desayunaron, si alguna de ellas sufre de la presión, si se tomaron su medicina. O sea, temas tan sensibles, tan humanos, tan solidarios. Tú sigue aprendiendo de tu público meta. Y de saber cómo tú llevas eso a escala, lleva eso realmente a cómo es el proyecto del Bitfoaming, de generar un alcance, una profundidad en tema de cantidad de personas y de realmente trabajar con la gente más pobre. Bueno, pienso, y luego de estos ocho años de experiencia continua, como decía Mercedes, se aprende todos los días, porque en el caso de Estelé, ya estamos en contacto directo con el consumidor. No estamos a nivel del supermercado, de la cadena de supermercado, del gran mayorista. Ya nosotros estamos directamente conectados con el consumidor. Pienso que, y es así lo hemos visto, y es el compromiso, ustedes lo vieron, de nuestro gerente comercial, la empresa está comprometida en escalar esto. Hay un compromiso, porque como le decía, nosotros aparte de que lo vemos como una estrategia comercial, también hemos visto el impacto que se va produciendo en el cumplimiento de los objetivos del milenio en los que en Estelé está comprometido, que es reducción de pobreza. La mayoría ya de los, de estas mujeres que venden diariamente en la calle y el micro distribuidor, que ya es un pequeño empresario, que como acaba de decir Mercedes, hay algunas que ya superan una cantidad de dinero muy importante. Entonces hay unos desafíos adicionales a lo que nos mencionaron, y es que hay que tener todas las partes satisfechas en el proceso. El consumidor, la vendedora, el micro distribuidor y nosotros. Tiene que ser un negocio en el que todo el mundo vea que es transparente y que todo el mundo gana. Y ese es un gran desafío, por ejemplo, en el caso de nosotros en Estelé que tenemos, y esto no ha obligado a nosotros a rediseñar y a pensar las cosas de otra manera. Ya estamos viendo desde el consumidor hacia la empresa, no desde la empresa hacia el consumidor. Esa ha sido también experiencia para nosotros importante. Y la otra parte tiene que ver con los desafíos que ya vienen implícitos en el acuerdo que se está haciendo para escalar el proceso. Toda la parte de tecnología, ya estamos avanzando en el desarrollo de un software para colocar en los micro distribuidores para saber cuántas vendedoras tienen, a qué le venden, cuánto le ingresa diariamente, cuánto venden, qué ganan, cuántos hijos tienen. Todo eso, nosotros ya iniciamos el proceso de desarrollo de un software para obtener toda la información. A nivel del micro distribuidor, que es, vamos a decir, el líder o la líder del grupo, que fue algo que debimos explicar, se estructura de la siguiente manera. Una líder, que le llaman micro distribuidora, y esa tiene las vendedoras. A nivel de la micro distribuidora, nosotros tenemos toda la información porque ellos están conectados a un gran distribuidor de Nestlé. Y de ahí nosotros sabemos todo lo que ellos compran, cuánto compran, qué compran, qué venden, qué hacen con la mercancía. Y la otra parte que conversaba con Aminta en el receso es, hay un desafío. En la medida en que avanzamos con la cantidad de micro distribuidores, tenemos que, ya nosotros hemos delineado los territorios que corresponden a cada micro distribuidor. O sea, una área específica para que puedan desarrollar sus ventas de manera favorable y que no se produzcan, vamos a decir, canibalización entre una y otra. Y es garantizar, como siempre decimos en las reuniones, nosotros tenemos como meta diaria que cada mujer que sale a la calle gane 7 dólares en sus ventas diarias. Esa es una meta sagrada porque eso es lo que la mantiene activa permanentemente en la calle y es lo que la motiva. Independientemente de la otra parte que es la parte de educación que ellas le ponen, siempre nos preguntan cada vez cuándo hay el próximo curso de Adopem, cuándo es. Porque muchas de estas señoras y es la parte también, vamos a decir, de creación de valor, muchas de estas señoras nunca se habían graduado de nada y ahora reciben un diploma de emprendedurismo, de manejo financiero, de venta de productos, de marketing, de publicidad. Entonces, eso lo colocan en su casa. Ya esta señora que se convierte en un punto referente en su sector, ya es una persona valorada por su familia, por sus hijos, por sus vecinos, porque ya no es una persona que simplemente esté en el hogar esperando que le lleven o que le den. Es una persona que ya ha emprendido un camino hacia el desarrollo. De manera que tenemos todavía una meta, como decía Mercedes, muy grande por delante, mucho desafío, pero está la decisión. Nestlé apuesta a este proyecto y a Dopein también. Entonces, si estamos apostando nosotros con la experiencia ya de marketing que tenemos, la experiencia de desarrollo de productos, de relaciones con el consumidor y ellos con la parte financiera atrás, nosotros pensamos que esta es una estrategia definitivamente ganadora y ya pensamos que dos años que tenemos de relación lo demuestra. Se ha estabilizado la base de microdistribuidores y vendedoras que ingresan a la alianza y eso nos asegura que la expansión, el escalamiento va a ser bastante agresivo a partir de ahora. Para finalizar y agregar dos punticos importantes para nosotros también, el ofrecer otros servicios a las clientes, o sea, este tema del seguro de salud, el ofrecer el tema de vincularlo a otros proyectos como el club ahorro, o sea, que creen esa cultura del ahorro, ese desarrollo de los negocios, o sea, todavía tenemos internamente a nivel de banco que vincular a otros productos y servicios financieros que le van a garantizar esa estabilidad y ese crecimiento económico. Bueno, gracias, pero ahora nos queda aquí Jonathan, que no crean que se va a quedar calladito. No, yo estaba escuchando. Sí, la perspectiva de Jonathan es súper interesante porque él no ha estado todavía metido de lleno en esto de las micro franquicias y tiene la perspectiva de una financiera. La idea de él era analizar todo esto y hacer el cierre, ¿no? Diciendo cómo había visto las experiencias comentadas y cuáles eran los principales puntos a considerar. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a México, a quienes están visitándonos. ¿Quién es de México, perdón? ¿Quién tiene representando una microfinanciera mexicana? Muy bien, muchas gracias. Ya nos acusaron, ya nos acusaron, nadie quiere participar, entonces nos estamos quedando atrás, así que hay un buen camino por recorrer. Yo creo que es un momento de reflexión, el conocer las experiencias que nos vienen mostrando aquí los compañeros. Sin duda alguna, yo creo que el primer punto que quiero remarcar es la sinergia, uno más uno es igual a tres. Yo creo que las microfinancieras en México estamos pensando que podemos resolver todos nosotros mismos, pero yo creo que es necesario generar alianzas como las que estamos viendo aquí, para generar nuevas cosas, para generar nuevos cambios. Vision Fund México tiene 16 años trabajando en México, ofrecemos créditos productivos, productivos y seis años para acá hemos encontrado alianzas muy importantes con gobierno, con instituciones educativas, con empresas que nos han permitido generar proyectos que agregan valor a nuestra labor diaria. Creo que si no están pensando aún en generarlas, yo creo que tendrá que ser una parte de su plan, un plan de crecimiento, el generar alianzas estratégicas. el punto número dos, el diversificar productos, diversificar nuestro portafolio, hablamos de necesidades, de estar cubriendo necesidades muy importantes, a diario nuestros clientes están cambiando, están cambiando, entonces yo creo que el encontrar cómo satisfacer nuevas necesidades de nuestros clientes nos va a permitir de alguna forma crecer, nos va a permitir fidelizar, atraer nuevos clientes. actualmente yo creo que el incluir servicios financieros con servicios no financieros es fundamental para diversificar productos, incluir educación, incluir temas de vivienda, temas de seguridad alimentaria va a ser fundamental. Sabemos que esto puede traernos riesgos, pero es importante pensarlo también. ¿Por qué diversificar? ¿Por qué diversificar? ¿Quién me puede dar una idea? ¿Por qué tenemos que diversificar como instituciones financieras? Si no diversificas te pierdes, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién me da otra idea? ¿Por qué diversificar? ¿Perdón? Excelente. Bueno, muchas gracias por su participación. En efecto, yo creo que la primera de diversificar es podemos atraer nuevos clientes, sin duda alguna. Dos, podemos aumentar nuestra fidelidad. Yo creo que cumplí con la misión social por la cual fuimos creados. Yo creo que tenemos un gran reto, nos hemos enfocado quizás un poco más en el negocio, pero hemos dejado a un lado la parte de la misión social. ¿Queremos ver a nuestra gente saliendo adelante? ¿Queremos ver a nuestra gente rebasando esa línea de pobreza? Yo creo que sí. Entonces, esa parte de diversificar nos va a ayudar a cumplir nuestra misión social. entonces, hay desafíos y grandes retos por cumplir, pero yo creo que aquí tenemos un gran ejemplo, el cual aplaudo y en efecto yo creo que hay un gran reto en México, somos muchísimas microfinancieras, pero yo creo que tomando su ejemplo podemos llegar a hacer algo muy importante en México. Entonces, yo creo que la pregunta que me quedaría es ¿debemos hacer algo más en México? ¿Nosotros como microfinancieras debemos hacer algo más? La podemos extender a otros países, no nos vamos a dejar solamente en México, ¿no? La estamos dedicando a México porque estamos acá, pero definitivamente yo creo que es una pregunta que aplica a toda la región y a todo el mundo. Yo, bueno, quiero darle las gracias a los panelistas, nosotros del FOMIN somos simplemente facilitadores, los verdaderos héroes aquí, los protagonistas son estos que están aquí. Yo lo que quiero simplemente como cierre es mencionar que como bien ellos comentaron, esto definitivamente es un modelo ganar-ganar donde todos los actores involucrados tienen beneficio, tienen beneficio la empresa ancla a llevar sus productos a mercados donde antes no había logrado hacerlo y además se ha convertido en una fuente de inteligencia de mercado estratégica ahorita para Néstela por lo que me ha estado comentando Miguel. Para Adopem pues les ha permitido ampliar su portafolio de clientes, ha incrementado la fidelización, la rata o el nivel de riesgo de la cartera de micro franquicias es la más baja, aunque ustedes no lo crean, yo sé que hay muchos que tienen temores, pero ya por el menos aquí tenemos un indicador que dice que es viable, que es posible. Para el micro franquiciado o para el micro emprendedor pues tiene la posibilidad de tener un negocio estable, el integrarse a una empresa, a una micro financiera como en el caso de Adopem o de Fundación Paraguaya ya significa una serie de ventajas y además le garantiza que su negocio va a ser manejado de una manera efectiva y que tiene un alto potencial de crecimiento. Tenemos a las ONG para las cuales también se genera una posibilidad de hacer negocio a través de la prestación de sus servicios de desarrollo empresarial y de capacitación. Y los consumidores pues también definitivamente tienen un gran beneficio al tener acceso a productos reconocidos de marcas que como dicen muchas veces hasta se venden solos. Entonces, el mensaje que quiero transmitirles es que consideren la posibilidad de adoptar este tipo de modelos como un mecanismo efectivo para reducir la pobreza y nosotros en el FOMIN lanzamos el año pasado un programa, yo dejé alguna información en las mesas, me ayudó Mercedes a distribuirlo, sobre el programa Escala, que es un programa dirigido a empoderar a personas de bajos de ingresos a través de un instituto de integración en redes de distribución inclusiva. Vamos a apoyar seis proyectos en el marco de esta facilidad, así pueden presentar proyectos tanto ONG como empresas anclas como microfinanciera, así que bueno, tienen ahí una oportunidad para si quieren incursionar en este tema, solamente contáctenos. Aquí yo tenía una lámina donde están los contactos de todos nosotros, no sé si se puede ver, si la podemos poner en la pantalla grande, ahí está la información de contacto de todos nosotros, por si acaso alguien quiere ampliar, quiere conocer un poco más de los modelos, podemos estar hablando toda la tarde, muchísimo aprendizaje, pero bueno, espero que haya sido de mucho provecho. no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Se escuchará? Adelante, Scott. ¿Se escuchará? ¿Se escuchará? ¿Se escuchará? Gracias. Creo que no se oye. ¿Se va a pasar este? Sí, se escucha. Nosotros tenemos mucho la política de compartir. Yo creo que un cliente satisfecho difícilmente se te vaya a otra institución financiera si tú como institución cumples y superas sus expectativas. Nosotros ahí tenemos ese desafío. Si el cliente se quiere ir por alguna razón, la responsabilidad de nosotros y el lema es que debemos despedirlo, pero con mucho agradecimiento. Porque si lo haces así, es muy posible que ese cliente vuelva a ti. Pero si te disgustas con él, si te está yendo por otro banco, que tal vez y habla mal tú de la otra institución, ya tú no le estás dejando las puertas abiertas. Nosotros no tenemos una obligación de que el cliente exclusivamente venga a tomar su financiamiento. Ahora sí tenemos una alianza con Nestlé de que le das más facilidad, más rapidez, más eficiencia. Y con este producto de micro franquicia o micro distribuidora de Nestlé, pues sí es muchísimo más fácil. Ahora, si el cliente tiene su capital o quiere buscar su capital en otra institución financiera e irse directo al Club Barrio, lo puede hacer. El interés nuestro como institución financiera es poder llevarle otros productos y servicios muy adecuados a ese segmento, darle un tratamiento efectivo a muy buena tasa, con la capacitación ya muy modelada a las necesidades de este proyecto, como son mujeres emprendedoras, a una planificación. Por eso hablamos de que tiene mínimo que vender esos 7 dólares al día de ganar, porque ya sabemos que con eso se siente satisfecha, le genera ese entusiasmo de seguir adelante. Pero la exclusividad del producto y servicio financiero, yo creo que no debemos de cegarnos en eso. Son mercados abiertos, hay libre competencia y tenemos que ser muy realistas. El servicio y la lealtad se deben por la calidad que tú le puedas ofrecer a tu cliente. No sé si creo. Bueno, hay varias preguntas por aquí. Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante la parte de República Dominicana. Toby Green Division Fund México, soy una de las personas que menciona a Jonathan, que nos gustaría investigar el modelo, a ver si aplica a nuestro país. Y para Mercedes, una pregunta sobre el modelo de negocio. ¿Ustedes están financiando la mercancía del representante? ¿Y cuál es el promedio? Explícanos un poco más qué estás financiando y cómo funciona el crédito. Por favor, gracias. Gracias a usted, Toby, por la pregunta. Primero, lo quiero invitar a República Dominicana. Nosotros hacemos muchos programas de pasantía, creemos mucho en eso. Y de hecho, nosotros cuando se creó el Banco ADOPEN fuimos a aprender a otras instituciones financieras que habían sido ONG y se transformaron a banco para uno poderlo hacer de una manera más segura. Así que están invitados a conocer el proyecto in situ, allá mismo en República Dominicana. Bueno, con relación a su pregunta, nosotros tenemos diferentes modalidades. Se puede, hay un tema ahí de la capacidad de pago del cliente. Para determinar en cuanto a su pregunta de monto, muchas veces no tenemos que ir a la voluntad y a la capacidad, a ver esa proyección de venta. Normalmente nosotros no pasamos de 80 dólares en ese segmento de vendedora o de microdistribuidora. Pero igual pueden ser ya microdistribuidoras que han avanzado muchísimo y que tienen otra necesidad de recursos y que su mercancía tiene una rotación muy rápida. O sea, no nos podemos cerrar y que han pagado y vuelven, que es exactamente, es un crédito revolvente. Entonces, hay que ajustarse mucho a la necesidad del cliente en ese sentido. Nosotros tenemos la versatilidad y la posibilidad de prestarles desde 10 dólares hasta un millón de dólares. Entonces, en esa posibilidad y en ese rango, por supuesto, ya nosotros sí sabemos con qué cantidad puede empezar una cliente que son con esos 80 dólares para ir a la calle y poder tener un resultado. Nosotros preferimos hacerle los pagos directos a Nestlé, especialmente cuando están empezando, cuando inician, así como dice Vázquez. Pero posteriormente, si se necesita hacérselo directamente a la cliente, con eso tampoco habría ningún problema. El producto tiene que ser versátil, fácil, ágil, efectivo y a un costo atractivo también. No nada de subsidio, pero de mercado. De mercado donde el cliente pueda saber que se le está dando un buen servicio y que está inspirado por ver que la sota también le está yendo bien. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. Sí, hemos hecho compartir en esta alianza, hemos aprendido muchas cosas. Y hemos, a través de las reuniones y acuerdos, ya sabemos, como decía Mercedes, qué aplica para cada caso. Y cada uno en esta alianza, debo significar, hace su parte. Nosotros somos la parte de la estructura comercial y ellos son la parte del financiamiento bancario. Y eso, tenemos esa línea dividida para evitar que uno y otro trate de hacer el trabajo que no le corresponde. Y eso inspira y da confianza a las personas que intervienen en el proceso. Entonces, también no ha gustado, una vez le preguntaba a la dirección de Adopeng y a la doctora Canana, que está acá. Eso, de que si iban de otros bancos, porque lo hay, había el acuerdo de que hay que darle la misma educación. Y eso, al final, terminan cambiándose. Terminan cambiándose porque se desarrolla una relación muy armoniosa y hay un contacto que también, en una investigación nuestra y acercamiento al banco, a las sucursales, el trato, el acercamiento es vital. O sea, la gente siente que está, no en un banco, sino que está con alguien que lo está ayudando. Entonces, eso a nosotros nos inspiró también en parte de la alianza. Y siempre se lo hemos dicho, es el trato humano que hay, que hace posible ese contacto, esa comunicación, que hace que a futuro se mantenga la relación estable. No sé si Luis Fernando quiere ampliar algo sobre este punto. Yo creo que quizás lo único que haya que agregar es el cuidado que tiene que tener la microfinanciera en cómo empuja el producto de micro franquicia con su cliente. Hay una línea muy fina que es necesario determinar claramente para que después el cliente no te eche la culpa si no funciona su producto y no deje de pagarte. Así es que la manera en que nosotros lo presentamos es como una oportunidad de negocios. que aquellas que se sientan capaces y quieran, pueden optar. Y hay un proceso formal de aplicar a la micro franquicia. Eso ha resultado bastante bien porque permite no mezclar las cosas y tener una cartera muy sana. Otro valor que agrega tener micro franquicias, más allá de cumplir el rol social, es que tú estás creando riqueza entre tus clientes. Y cuanto más riqueza creas, mayor posibilidad tienes de aumentar tu cartera. Eso todavía es pequeño, pero está creciendo de una manera muy rápida en nuestro caso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Víctor Manuel Coutinho de México. Dos preguntas, concretamente para ti, Mercedes. ¿Financias producto, o sea, mercancía? Sí. Ay, perdón. Sí, sí, financiamos mercancía. Porque no logro entender el aspecto de micro franquicia que es. O sea, si es el producto en sí que Nestlete le vende a las personas y tú entras a financiarle los 100 dólares, 200 o mil dólares y esa es la inversión. Así es. Así es. Lo que pasa es, el término de micro franquicia también se utiliza, o sea, se usa mucho como micro distribuidora. O sea, puede haber una pequeña confusión en la definición del término, pero sí financiamos el producto y es el producto en este caso. La alianza con Nestlete es nosotros financiarle a ese cliente que adquiera ese capital de trabajo y su capital de trabajo va a ser esos productos de Nestlete para salir a distribuirlo entre sus vendedoras. Entonces, hay una micro distribuidora que es como la líder que distribuye a su vez a las vendedoras por zonas geográficas esos productos. Entonces, sí nos tenemos que asegurar que cada una de las vendedoras también esté debidamente entrenada y con todo el compromiso que conlleva para generar esa venta. Ok. Entonces, tienes la micro distribuidora, que es más entendible, así, y a su vez tienes su red de vendedoras y financias a las dos, a los dos niveles. Y financiamos a las dos, sí, 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 por supuesto. Gracias. Gracias, Mercedes. Ahora me voy con México. Estos jóvenes que mencionas que se llevan las tareas a su casa, digo, lo que hacen, no me queda claro qué es, se llevan o más bien en qué necesitan la inversión, es en equipo o es también en alguna parte de, si no mercancía, pues madera, no sé. Y si ellos a su vez arman las cosas, las regresan. No me queda claro, no sé si puedas tener un poquito más detalle. Claro que sí, muchas gracias. Es un modelo de transformación y distribución. Hay modelos de producción y distribución o hay modelos solo de distribución, micro distribución. Este es un modelo de transformación y distribución. Los jóvenes lo que hacen es que hacen el pedido al Placa Centro, que es el centro de distribución a detalle de la gran empresa, de estos tableros. Y el valor añadido del franquiciante, la gran empresa, es que tiene unas máquinas de cortes muy precisos que ellos solos no podrían comprar, aunque se juntaran 5 o 10 o 20 o 30, porque son máquinas muy caras y muy especializadas. Entonces, ellos envían el diseño del mueble, lo cortan en el Placa Centro y ellos reciben las piezas. Ellos son los armadores, son los instaladores e instalan o empotran el mueble en la casa del cliente final o en la oficina del cliente final. Ese es el modelo de micro franquicia. Y ellos fungen como el último eslabón en la cadena de valor de la gran empresa, frente al cliente final. Este es el modelo que estamos trabajando, uno de los cuatro que les quería platicar. Este es bastante emblemático. La inversión en este caso, para este modelo, tenemos un 80% de inversión en capacitación, porque es la parte más cara de este modelo. No es en producto, porque el producto ellos lo pueden adquirir directamente una vez que han cobrado un porcentaje al cliente final, lo pagan a plazo o lo pagan de una sola vez a la gran empresa, adquieren los materiales, no solo los tableros, sino las herraduras, los tornillos, las manijas, lo que sea. Pero lo más caro de este modelo es intangible. Es la capacitación que ellos reciben. Reciben capacitación sobre todos los materiales, sobre los insumos, sobre otros proveedores. Si quieren vender una cocina, pues Maciza no provee, por ejemplo, la parte que va hasta arriba en la cocina, que ni siquiera sé cómo se llama. Gracias. Pero conocen de todos los proveedores, de las manijas, de todo lo demás, no solo de los tableros. Saben vender, saben cobrar, saben cotizar. Perfeccionan sus técnicas en el diseño, porque parte de la micro franquicia es un software de diseño con el que van con el cliente final y diseñan juntos en la tablet, el mueble, la cocina, el armario, lo que sea que estén vendiendo. Y ese mismo software les ayuda a cotizar y mandan la cotización al cliente final. Hay un valor añadido de profesionalización altísimo que genera la capacitación. 45 mil pesos, aproximadamente 4 mil dólares, con todo. Es decir, es la capacitación, es la herramienta, pues sus tarjetas de presentación, toda la publicidad que se provee al principio y que los empuja, incluye por un año la participación a todos los foros que haya relacionados con la industria del mueble. Este es el modelo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Adolfo Cabrera de COGDEP, en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. Antes que nada, felicitarlos, porque por el simple hecho de estar como panelistas, hay que estar en otro rollo, otra frecuencia. Y bueno, tal vez no como señalamiento, sino como inquietud personal, porque el concepto de franquicia para mí era otro, es otro. Creo que el gran esfuerzo que está haciendo Adopem con Nestlé es valioso. Sin embargo, yo quisiera que fuéramos más allá en cuanto al término de franquicia, porque estábamos platicando con el compañero, bueno, se me hace como un rollo de distribución, o sea, de micro distribuidores más que de micro franquicitarios. Y le decía, bueno, tenemos en México algún ejemplo, bueno, yo lo tengo, lo vi con alguien que está por acá, pero bueno, es muy apreciada la persona, en donde se compraban, por decir algo, tejidos de mujeres artesanas de ciertas comunidades, se llevaban, se entablaban en los vestidos, y esos vestidos se vendían ya, pero como una franquicia, hasta ahí vi el proyecto, ¿verdad? Pero estábamos beneficiando a productoras mismas de X región, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, aquí mi preocupación es de que este proyecto va más bien a fortalecer las ventas de una empresa transnacional. Entonces, no hay que perder de vista también que hay gente muy valiosa que genera productos propios de esta región y que son clientes mismas de las micro financieras, que seguramente le pudiéramos pegar a las cadenas de valor. Es decir, les compro a ustedes, armo una franquicia con este grupo de mujeres y ponemos micro franquicias en diferentes partes donde no se producen ese tipo de cosas. Entonces, porque siento que le pega un tanto al sentido social que en el caso de COGDEP en Chiapas hemos tratado de conservar todavía a pesar de las grandes broncas con la regulación. De tal manera que pudiéramos pensar en que estas señoras realmente se fortalezcan, pero como una micro franquicia, porque finalmente ellas tienen vendedoras. Y por ocho dólares decíamos, bueno, es bueno, es válido, sin embargo, no pierdan eso. Hay otro tipo de productos que se pudieran apoyar para hacer crecer a las productoras, para hacer crecer a las franquicitarias en este caso y no precisamente a una transnacional como lo es la Nestlé, que nos vende productos químicos. Yo quiero hacer aquí una intervención y después te la paso. Primero, la aclaración entre micro franquicias. Definitivamente nosotros nos hemos dado cuenta de que el término franquicia per se genera un montón de connotaciones que no corresponden en su totalidad a lo que nosotros estamos haciendo. Y de hecho tuvimos una reunión en Washington en julio donde estuvo Scott y la decisión fue casualmente movernos del término micro franquicias y estamos yendo ahora hacia lo que son redes de distribución inclusiva o micro distribución. Eso por una parte. Sobre la connotación de por qué trabajar con multinacionales grandes que no necesitan, que sí necesitan. Este es un modelo abierto a cualquier tamaño de empresas. Tenemos empresas sociales, multinacionales, pequeñas empresas, pymes, etc. Pero nosotros de lo que sí nos hemos dado cuenta es que si queremos lograr impacto, lamentablemente nos tenemos que asociar con los grandes también. Y tenemos que quitarnos, y yo no quiero cuestionar, yo creo que sería un tema para otro, pero nos tenemos que quitar también un poquito esa de por qué ellos son grandes, por qué quieren, por qué no tienen. No, si estamos todos unidos, si tenemos todos una visión, si tenemos todos un objetivo, si estamos trabajando en la misma dirección, bienvenidos todos los que quieran. Entonces, y esto ya es una posición del Banco Interamericano de Desarrollo que trabaja con fondos públicos y que lo que quiere precisamente es ampliar el impacto de las cosas que se están haciendo. Entonces, yo no estoy cuestionando, yo sé que eso no es la primera persona que lo menciona, eso siempre genera ruido, pero yo creo que también tengamos mente abierta y que pensamos, si queremos lograr realmente impacto, tenemos que ir con los grandes también. Sin olvidar a los pequeños, este es un modelo que tiene oportunidad, como ustedes vieron, para todos. Ahora sí, te dejo, los dejo para que sigan. Yo de verdad que lo quiero, felicitar, don Adolfo, porque no todo el mundo se atreve a levantarse, a decir, un poco a cuestionar el modelo que se está utilizando. Yo lo veo muy valioso, creo que debemos de tenerlo en cuenta. Pienso que hay razones muy poderosas para desarrollar este tipo de proyectos y que de hecho van dirigidos al principio básico, a la parte medular de lo que son las microfinanzas, que es el cliente. Entonces, si nos orientamos a eso, vamos a respetar este tipo de negocio y por supuesto vamos a diseñar mil más. Usted no te imagina lo que nos ha costado a nosotros en Adopén, que queremos hacer negocios inclusivos, incluyentes, como usted le quiera llamar, y si se va a comprar un botellón de agua, en mi oficina hay que comprarse el alcohol madero de la esquina, que es mi cliente. Todo el mundo le compra frutas todas las mañanas a Fran, que no tiene un solo diente, pero es mi cliente. Y se lo iba a llevar al ayuntamiento, yo digo, un momentico, ese señor tiene un parqueo privado de aquí, de esta empresa, usted no le puede poner la mano, ¿por qué se lo llevaban? Porque es un informal. Entonces, creemos en los negocios de facilitar y de apoyar a los negocios más pequeños que sigan vendiendo y que vendan a otra escala. Pero la sinergia y la calidad que genera una gran empresa, en este caso con nosotros, NETLE, es un valor agregado que nos falta mucho por hacer cuando trabajamos con los más pequeños, que no lo podemos descuidar y que tenemos que apoyarlo. Y que ha sido dificilísimo hasta para las autoridades monetarias aceptarte una factura que no tiene un comprobante fiscal, porque yo contrato un albañil para que me remodere una oficina y no a un gran arquitecto. Entonces, ese tipo de cosas van a seguir pasando, pero siempre y cuando uno tenga muy claro la definición de la misión y de la visión, hacia dónde vamos con este tipo de proyectos, es lo más valioso. Otro elemento que yo quisiera agregar aquí es que muchas veces la pobreza es exclusión y cuando le damos la oportunidad a una cliente de tener calidad de un producto NETLE, por ejemplo, que es la experiencia que nosotros tenemos, también para ella es como llevarle algo que no tienen la oportunidad, que están excluidas de hacerlo. Tú se lo llevas a la puerta de su casa, se lo da con calidad y se lo da hasta con más limpieza que si lo compran en la calle, que si está abierto, que si es al detalle. O sea, se le da una producción de lo que ella puede en ese momento adquirir. O sea, que no, pienso muy valioso su comentario, no podemos perderlo de vista, hay que aprovechar sobre todo la misión institucional de fortalecer y orientarse siempre al beneficio del cliente. independientemente, eso va a traer beneficio a grandes empresas, pero ese acercamiento entre la gran empresa y la microempresa es el gran desafío del mundo. Entre lo que le podamos generar ese poder adquisitivo a la gente más pobre, eso va realmente a lograr nuestra misión. Gracias por la pregunta. Bueno, adelante. Yo he pensado y así lo estoy proclamando donde quiera que tenga oportunidad, que el porvenir de la microfinanza y microempresa es juntar a la gran empresa, el gran productor con su consumidor, que generalmente es el empresario de la micro y pequeña empresa. hoy Adopén está trabajando con siete grandes empresas haciendo eso, uniendo los colmaderos que venden a las grandes empresas y que son clientes a grandes empresas del Citi, recogiéndole el dinero y haciéndole la transferencia. Ellos pagan en Adopén y se les hace su transferencia. Es un tipo de, tenemos la franquicia de cobrarle a eso que venden al por menor para pagarle a los que ven al por mayor. Hoy Whole Foods, que es lo grande supermercado de Estados Unidos, compran a los productores dominicanos que compran los productos generalmente cultivados como ellos lo quieren para mejorar la salud orgánico. Esto, ¿qué hacen ellos que a su vez le dan dinero sin costo a Adopén para que ayuda a esos microproductores a tener mejores productos, a financiarse más baratos y que puedan hacer CEME, la gran cementera mexicana en República Dominicana con su proyecto Patrimonio Hoy para ayudar a mejorar la vivienda y Adopén ha creado algo que fue su responsabilidad y digo, vamos a hacerlo, préstamo para viviendas sin garantía porque decimos la casa en el barrio que no puede ser titulada siempre va a ser respetada como la casa de Juan o la de Pedro entonces Adopén no le puede exigir garantía más allá de su vivienda ni hacerles otros contratos o sea, no tiene que poner la vivienda en garantía pero hoy tenemos clientes que dicen yo tengo tres apartamentos a lo mejor pobremente pero con eso el día que no pueden trabajar ya tienen una renta y eso lo hacemos con CEMEC es decir, empresa muy grande la mayor productora de electricidad de República Dominicana que va a abrir un parque óleo esos campesinos sumamente pobres en la frontera con Haití ahí va Adopén ¿a qué? a que ellos le exigirle a esa empresa en compañía de esa empresa que le haga el centro de capacitación que nos dé financiamiento para generar los negocios para que ellos no estén dentro de una gran producción pasando hambre generan negocios están haciendo negocios aliados con esa empresa entonces de pronto comenzamos en eso y creo que hasta que no podamos poner a que los dos se conozcan a que los dos se traten el gran productor el vendedor el distribuidor con ese pequeño que es su consumidor y que también está produciendo aunque sea el trabajo como en el caso de Nestlé que le da un código que es una franquicia para vender su producto y que se ha capacitado para vender ese producto por eso sigo pensando que el nombre ideal es micro franquicia pero también sigo gritándole al mundo el porvenir de las microfinanzas y el porvenir de las microempresas es que podamos hacer entender a los grandes productores que ahí está su mercado que ahí está su información que ahí está su estabilidad porque si los dos se juntan va a haber menos crisis va a haber respeto entre los dos y va a haber una fidelización del consumo eso lo está haciendo Adopén y creo que debe ser el trabajo de los próximos años para que pueda seguir habiendo microfinanzas y pueda la microempresa mejorar su nivel de vida a los micro los propietarios de la microempresa bien muchas gracias doctora alguna otra pregunta bueno creo que podemos proceder a cerrar nuestro panel quiero darle no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario adicional quiero darle las gracias a ustedes por su excelente presentación y a todos ustedes por estar presentes chau Gracias por ver el video.